Yo realmente nunca me voy a cansar del pan de muerto, y más que se está súper sabroso, que lo hace la amiga que se llama. Laura Duran. Laura, pláticanos, ¿qué tipos de panes tienes aquí? Y no solo panes, ¿verdad? No, hacemos el pan tradicional, son de la receta totalmente tradicional de la abuela. Hacemos con azar, tenemos rellenos con Nutella, cajeta, crema de vaca, eso que es como la nata, crema de vaca con chocolate y queso con zarzamora. Aparte, pues hacemos más pan, rosca de reyes, el panqué de elote, que es libre de gluten, y pues ya tenemos como siete años haciendo panadería y repostería artesanal. ¡Guau! Tradición, sabor, ¿en dónde más? En su canal Ritmovisión. Híjole, ¿me recabas una probadita? Sí, claro que sí, ¿de cuál quieres? ¿De cuáles tienes? Tengo de cajeta, de Nutella, el tradicional, de salvado, de amaranto, de ajonjol. ¿Cuánta variedad en su canal Ritmovisión? No se vayan.